En primer lugar vamos a crear un proyecto, en mi caso pues voy a hacer una tienda de productos, vale, y pues vamos a ponerlo en ingles, vale, hay que programar en ingles, siempre, store routing, que bonito nombre, vale. ¿Cómo creamos un proyecto? Sencillo, abrimos nuestra terminal, ponemos npm create byte arroba la test, la test, nos pregunta por el nombre de nuestro proyecto, que le vamos a poner store routing, soy bobo, soy bobo, no hagáis eso nunca. Vale, vamos a crear de nuevo nuestra aplicación, vale, y vamos a ponerle bien el nombre, o sea, store routing, bien, vamos a seleccionar el framework, que va a ser react, vamos a seleccionar la configuración de typescript, a poder ser siempre trabajar con typescript, porque lo piden mucho las empresas y mejor trabajar desde el principio con un typescript que luego adaptarse a lo que viene. Nos instalamos por aquí las dependencies, bien, me voy a apoyar un poquito pues en el ejemplo que hay hecho en react, o sea, creo que hacen una contact list, podríamos haber hecho una contact list, o sea, también es una opción, pero me gusta más el ejemplo de la tienda de productos, es que va más con mi ser, me gusta hacer tiendas de productos, como ejemplos, bien, pues en este store routing, ahora vamos a hacer un npm, npm run dev, vale, y vamos a entrar por aquí, bien, ya tenemos nuestro proyecto con byte, ahora, hacemos así, abrimos una pestaña de Visual Studio que se me abre en otra página, bien, vamos a volarnos cositas por aquí, voy a instalar también, voy a instalar también, porque amo Tiedwin, esto me lo voy a volar, efectivamente, de aquí me lo voy a volar absolutamente todo, voy a dejar un h2 que ponga tienda de productos, vale, vamos a limpiar un poquito más por aquí, vamos a limpiar también esto de aquí, esto está bien, está bien, vale, ya tenemos limpito nuestro src, y entonces ahora, si tiramos a ver, debería aparecer, no aparece nada porque no está tirado, hacemos npm run dev, vale, va a aparecer ahora tienda de productos, y lo que vamos a hacer ahora son dos cosas, primero, instalar Tiedwin, así que vamos a poner por aquí, Tiedwin Docs Installation, nos vamos a ir a Framework Guide, vamos a irnos con byte, y vamos a copiar por aquí toda la reta y la de comandos, vale, que, tendría que abrirme otro terminal, de verdad, ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, ya crees! No te creo, tío, soy bobo, soy bobo, soy bobo, soy bobo, me pasa por no leer, por eso me pasa. Entonces ahora dentro de StoreRouting se ha creado MyProject, vale, nos volamos MyProject, vale, porque ya tenemos Project, y vamos a la de abajo porque ya hemos creado el Project antes de, en vez de crearlo con la template, esta de byte, que sea, da igual, para adelante. Nos venimos aquí, pegamos, a partir del segundo, vale, dejáis que se ejecute, y que os cuente su vida, y ahora nos copiamos la configuración de Tiedwin, que yo me voy a copiar una en específico, porque quiero, o sea, una en específico, voy a arrobarme de un proyecto que ya tengo con Tiedwin, me voy a arrobar en styles, en globals, estará todo su vida en GitHub, así que tranquilos, vale, pero yo me voy a arrobar esto de aquí, que es la fuente Inter, de Google Fonts. Esto ya se ha hecho, esto ya, ah, vale, pero este no se ha ejecutado, estamos bobos, ejecútate, vale, bien, eso se ejecuta, nos aparece el Tiedwin por aquí, pegamos el que le corresponde a nuestro framework, bien, y ahora lo que vamos a hacer es, me voy a copiar esto de aquí, vale, o sea, a ver, me lo estoy copiando de aquí, pero igualmente, esto de Tiedwin Base, Components Utils, también está aquí, o sea, entonces dice, copiaros esto en esta ruta, y luego lanzar dev, y probar, usar Tiedwin, vale, pero bueno, lo mismo es, solo que yo ahora estoy importando una fuente, bien, nos venimos aquí, nos venimos a nuestro index, nos venimos arriba del todo, vamos a poner, ya que estamos, estoy viendo que alguien que no está ahí, me filtea, esto por aquí, vale, muy bien, estamos genial, y ahora aquí hay que hacer lo de fontfamilies, fontfamilies, bueno, espérate, me lo voy a robar igualmente, o sea, en metalwindconfig, siempre me lo robo del mismo sitio, vamos a robar la intersweep, dos puntos, abrimos esto, vale, perfecto, y así ya tenemos cargada la fuente inter en nuestro proyecto con Tiedwin, perfecto, pues ya está, ahora ya solo tendríamos que venirnos a nuestro apetito, no sé qué tal, bien, y venirnos y decirle text en 2XL, font inter, ah, que bueno, claro, creo que la tengo puesta por defecto en, mira, sí, la tengo puesta ahí, vale, perfecto, pues entonces se cogerá la inter, por defecto, no hace falta que lo pongamos aquí, vamos a crear entonces un sistema de enrutamiento para nuestra aplicación, para nuestra tienda de productos, en primer lugar, pues deberíamos de instalar la librería, entonces vamos a poner npm y, bueno, no hace falta poner npm, puedes poner react router DOM installation, o install, o, bueno, también podrías haber puesto npm y ya está, te vienes aquí, te vienes aquí, vamos a abrirnos una terminada aquí, tapamos, es más lenta esta, sí, es más lenta, pero no pasa nada porque aquí ahora puedo abrir otra y aquí ya tener preparadas mis vainitas, o sea, por decirle ya, una vez instalado vamos a definir nuestro sistema de rutas, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, vamos a borrar esta línea de aquí, ¿vale? Y vamos a definir por aquí una constante routes, que va a llamar a la función createBrowseRouter, la cual le vamos a pasar un array y esto va a ser como un árbol de rutas, por ejemplo, en el que pues podemos crear, vamos a, bueno, aquí no es component, ¿vale? Aquí es element, pero bueno, bien, por lo menos algo me ha cogido, ¿vale? Y pues aquí podemos definir, por ejemplo, la ruta raíz, que nos lleve al elemento, voy a definirlo mal porque tampoco va a ser la manera óptima de hacer las rutas, pero es para que se entienda, ¿no? Y pues aquí lo que podemos hacer es, d, tal, así, aquí podemos poner un h2, y decir, esto es la homepage, ¿vale? Formateamos para que se vea bonito, ponemos varios de estos, vamos a poner about, uy, vamos a poner about por aquí y products, ¿vale? Esto por aquí, vamos a poner about, vamos a poner por aquí about, también, y vamos a poner por aquí products, products, y products, muy bien, perfecto, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacemos para que nos funcione este sistema de rutas? O sea, para integrarlo en la aplicación, muy sencillo, vamos a llamar a un elemento que es el router provider, que, ah, ¿por qué nos importa? Porque a lo mejor no es router provider, no, sí, sí que va a ser router provider, espero yo, router provider, vale, ¿nos ha importado? Vete tú a saber por qué, vale, y tampoco ni me cierras, no me haces nada, vale, esto no hace falta tenerlo así, podemos tenerlo directamente así, ya nos dice, ah, it's missing time, vale, sí, bueno, que lo que él quiere es que le definamos un router, y ¿cuál va a ser ese router? La constante que hemos creado anteriormente, entonces, tenemos aquí router, router, no, routers, perdón, y ya tendríamos definido un sistema de rutas para nuestra aplicación, que no es el mejor, pero ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si yo ahora pongo por aquí, bueno, esta sería la homepage, si yo ahora pongo por aquí about, me llevaría a la about page, tenemos definido nuestro sistema de rutas, que aprovechando, vamos a poner por aquí algo así, como, store routing, y vamos a poner por aquí algo así como, estoy muy molongo, ¿vale? Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Tú, ahí, imagínate, te pones aquí a hacer un nab, ¿vale? Esto es otra de las características, y, vale, vamos a poner por aquí que esto va a ser ir al about, ¿no? Por ejemplo, y esto tú, entre comillas, barra about, ¿no? Vais a ver, vais a ver, y cogemos esto aquí, nos venimos aquí, y le ponemos esto aquí, vale, para importarlo, más que nada. Bien, esto lo que sirve es para linkearnos a otras rutas de nuestro sistema de rutamiento. Bien, vamos a ir, por ejemplo, a la ruta principal, y lo que estamos viendo es que no carga nada. ¿Por qué no carga nada? Es porque estamos intentando, en plan, porque el link está fuera del sistema de rutas. O sea, para tú poder utilizar el link, tienes que estar dentro del router provider. Entonces, claro, este no es el mejor sistema, si nosotros luego queremos tener un nab por fuera, tendríamos que meterlo en cada una de las páginas, eso no tendría sentido. No vamos a hacer eso. Bien, ¿qué es lo que se hace? Vamos a crear por aquí una carpeta de componentes, que ya era hora, porque me estaba filteando, components, vale, por aquí. Bien, dentro de esta carpeta components, vamos a crear nuestro primer componente, que va a ser layout. Bien, vamos a crear por aquí layout, vamos a crear por aquí un... Yo me la tiro siempre, la del rcfe, que es una extensión que tengo por ahí, que te tira este snippet, pero bueno, bien va. Bien, y esta layout va a ser un poco el main, bueno, no va a ser un poco el main, es el main, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es que esta layout, que o sea que... A ver, no me explico por qué soy bobo, pero bien, que la ruta raíz cargue esa layout, ¿no? Cargue ese elemento layout por aquí. Muy bien. Vale, perfecto. Bien, ¿qué es lo que conseguimos con que cargue ese elemento layout? Bien. Dentro de este main se van a cargar el resto de rutas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Lo primero... Bueno, vamos a ir por pasos antes de nada. Lo primero es englobar estas rutas dentro de la ruta raíz. ¿Cómo hacemos eso? Easy. Bueno, tampoco easy. Tabby. Bien. Este objeto tiene otra propiedad que es children, y dentro de children puedes crear más paths. Entonces podemos robarnos esto de aquí, podemos meterlo aquí, uy, podemos meterlo aquí, podemos formatear... Ah, sí, está bien, está perfecto. Vale. Y ahora esto ya estaría dentro de la layout. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Aparte de... Ah, que no he borrado nada. Esto lo borro, ¿vale? Para que no dé error, sin más. Vale. Que si no, no me van a ir las rutas. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Vale. Lo que pasa es que soy bobo, porque me he volado el home. Bueno, me he volado el home. No, no, no. Sí, me he volado el home. No soy tan bobo. Bien, ¿qué pasa? No está cargando nada. Tampoco me va a cargar about. ¿Qué está pasando? Vale. Os lo explico rápidamente para que se entienda. Yo le he dicho que el elemento que me cargue sea la layout. Entonces, si yo aquí le pongo hola, soy la layout. Y guardo, a poder ser y guardo. Me pone hola, soy la layout. Bien. Pero no me está cargando el about y yo estoy en la sección, en plan, en la página about, ¿no? De mi sistema de rotamientos. ¿Cómo hago que me cargue el about? Sencillo. Nos venimos por aquí. Llevamos a la etiqueta outlet. Vale. Que por lo que sea, no me la quiere coger. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos aquí un import. Supongo y espero que sea outlet. No será así. Será así. Será así. Será así. Outlet. Me pongo nervioso, ¿sabes? React router down. Hasta la altura del cuento. Bien. Y lo que vamos a ver ahora es que nos está cargando el about page. Y arriba nos pone hola, soy el layout. Y justo debajo está cargando el about page. Esto lo que hace es que nos permite tener ese navbar, ¿no? Esa barra de animación. Así que ahora ya vamos a hacerlo todo súper, súper chulo, ¿vale? Y vamos a tener pues nuestro, nuestra página, ¿no? Por así decirlo. Bien. Lo vamos a ver aquí. Ya está cargando el about. Si ahora ponemos aquí barra products. Nos carga products page. Pero si yo quiero también cargar una homepage en barra, no quiero que solo sea la layout, ¿no? Bueno, por así decirlo. La layout siempre se va a cargar a todo esto. Por si no quedaba claro. Pero bien. ¿Cómo hacemos eso? También muy sencillo. Es que para mí todo es muy sencillo, ¿no? Es que es la leche. Es que es la leche. Vale. Una propiedad por aquí. Que es lo que hacemos. Oh, ah, ah. Sí, boom. Es ponerle element directamente. Le vamos a decir que nos cargue, por ejemplo, esto. Ahora lo transformamos todos en páginas y tal. Porque me está tiltando a mí también esto. Y vamos a decirle esto aquí. Homepage. Y vamos a ponerle por aquí la propiedad index true. ¿Vale? Y una coma. Va a poder ser. Vale. ¿Qué ganamos con esto? Que cuando te vayas a esta ruta, lo que te cargue sea homepage. Si te vas a about, lo que te carga es about page. Por eso si vuelves aquí, te cargaría la homepage. Entonces ya podríamos hacer este sistema de enrutamiento, ¿no? Nosotros aquí ya podríamos hacer nuestro navbar. Pero vamos a hacerlo bien. Porque yo he dicho que os voy a dejar un proyecto subido aquí en hub. Que sea un sistema de enrutamiento sencillo, funcional y bien estructurado. Sobre todo bien estructurado. Entonces, lo que vamos a hacer por aquí es vamos a crear otra carpeta. Que sea pages. Y vamos a crear diferentes pages. Vamos a crear la homepage. Oh, por aquí. Muy bien. Tx. Vamos a crear también por aquí la... Vamos a crear también por aquí la about page. ¿Vale? Ahora le diría a este GPT que me genere un... Me genere un texto de about sobre una tienda de productos. Y ya está. Vamos a generar también por aquí una... Una products page o una store page. Vamos a poner cualquier cosa. Realmente hablando. Una products page. Bien. Y... Y... Y vamos a hacer aquí rcfe a... ¿Vale? Vamos a crear de aquí arriba. Me robo la película. Y aquí le ponemos homepage. ¿Vale? Otra about page por aquí. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien todo. Y pues vale. Bueno. Bien. Así está perfecto. Porque lo que vamos a hacer ahora es venirnos a nuestra app. TSX. Voy a cerrar el resto de cosas. Que había muchas cosas abiertas. Y aquí donde tenemos element. Vamos a hacerlo. Bien. Vamos a llamar elemento homepage. ¿Vale? Vamos a llamar por aquí al elemento about page. About page. Jejeje. Jejeje. Muy bien. Y esto por aquí fuera. Y vamos a llamar al elemento products page. Product page. Vale. Ahí lo tenemos. Menudo espectáculo. Menudo espectáculo. Pues muy bien. Pues muy contento. Muy contento. Vale. Esto está. Que genial. Vale. Entonces pues ahora lo que tendríamos es el mismo sistema de enrutamiento. ¿No? Tendríamos por aquí. Esto sería. Espérate. ¿Cómo lo he llamado? Home. Vale. Porque aquí pone products page. No debería poner products page. Ah. Si lo pone. Porque lo he cambiado. Digo. Me estoy volviendo un loco. Vale. Esto por aquí. About page. Algo se me había olvidado cambiar. Vale. Entonces. Lo he dicho. Estamos en la home page. Estamos en la about. Y. Estamos en el. ¿Dónde está? Products. Y estamos en la products page. Está bien. Por ahora está bien. Pero nosotros queremos más cosas. Queremos un navegador. Entonces. Un navegador. Me refiero a. Queremos una barra de navegación. ¿No? ¿Cómo creamos esa barra de navegación? Que a todo esto nos falta darle algún estilo a la movida. Que ahora se lo daré. No pasa nada. Pero. Pero eso. Falta darle. Falta darle algún estilo. Bien. ¿Cómo creamos esa barra de navegación? Sencillo. Nos venimos a componentes. Le damos en. New file. Vamos a poner por aquí. Nap.tsx. Y vamos a hacerle. Rcf. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ponerle. Que nos va a devolver. Nap. Que dentro. Pues tenga un pool. Con. Tres list. ¿No? Actualmente. Que sean. Home. Bueno. Tres list. Tres list. Y una A. ¿No? Sería. Ahora. Si hubo. Tres list. Uy. Tres list. Y dentro. Una A. ¿No? Sería la. Esta sería. Un poco la cosa. Pero. Nosotros ya hemos conocido. Que tenemos. Link. ¿No? Que tenemos ese link. Que nos permite. Al final. Navegar. Por la página. ¿No? Con el. Tú. Y toda la movida. ¿No? Sí. Esta es una opción. Vamos a verla. ¿Vale? Vamos a ver que. Es una opción factible. Tú. 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 Podrías importarte. Solo. ¿Sabes? ¿O qué? Eh. From. Eh. Simplemente para hacerme las cosas más fáciles. ¿Eh? No. No te creas tú. Que es que. Te quiero marear. Y tal. No. Vale. Entonces. Esto podemos hacerlo así. Así. Y pues podemos poner aquí. Home. About. Eh. Me pica la nariz. Este sería. Me saldrá el nombre. Me saldrá el nombre. No me sale. Eh. Products. Muy bien. Y pues aquí lo he dicho. Aquí sería. Eh. Products. Y aquí sería. Eh. About. Y pues eso tenemos aquí. Esto. Esto. Y esto. Está. Perfectísimo. ¿No? Y entonces. Si nos venimos aquí. Hacemos así. Ah. Ah. Sí. Vale. Perdonadme. ¿Vale? Nos tenemos que venir a nuestra layout. Y. Aquí donde pone. Horacio y la layout. Aquí vamos a llamar al nav. ¿Vale? Esto por aquí. Chapamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Formateamos. Vale. Y ya lo tendríamos aquí. ¿No? Cada uno de los enlaces. Entonces si yo pincho. Me cambia. ¿Vale? ¿Veis que me cambia? Vale. Eh. Obviamente podemos dejarlo muchísimo más bonito. Es más. Al final. Ahora me vuelvo. La. Le pongo flex. Le pongo gap de dos. Tal. Eh. Le ponemos un padding de cuatro. Aunque bueno. El padding de cuatro. Se lo podríamos poner al de arriba. Y ya. ¿Sabes? Para. Para no incordiar. ¿Vale? Mira que único. Queda. Si es que queda. Fantástico. Queda. Fantástico. Vale. Aquí hay una cosa. Eh. Aquí hay una cosa. Pero yo la solución no. Muy rápido. Muy rápido. Que es. Eh. Vamos a meterle. With this. Para hacerlo más bonito. ¿No? O sea. Ya para. Para terminar de rematar la. La faena. Vamos a ponerle 90 ren. Que no se ve nada. Pero bueno. En verdad ha pasado algo. ¿Vale? O sea. No se ve nada. Pero ha pasado. ¿Vale? O sea. Ahí lo veis. No se ve nada. Pero ha pasado. Entonces le ponemos eso. Me pica un poco todo. Le ponemos aquí ahora. Eh. M. Auto. Bueno. ¿Aquí se lo ponemos ahora de arriba? Sí. Ahí está. Llego. Estoy volviendo loco. Ponemos M. Auto. Vale. Y ahora se centra. ¿Vale? Está centrado. Pero también queremos centrar al layout. Entonces. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle aquí un div. Mismamente. ¿Sabes? Podríamos hacer mil cosas. ¿Vale? Pero. Vamos a ponerle un div. Vamos a ponerle literalmente las mismas propiedades. Sin el flex. Aunque bueno. Luego el flex. Capaz. Se lo ponemos para algo. Pero bueno. Que. Que sí. Esto por aquí. Y tal. 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 Pica un poco. Ah. Pica un poco. Vale. Y nada. Ya está. Está centrado. Ya está todo. Está todo centrado. Centrado. Eh. Vale. Le quitamos el border. Que no me sirve para nada. Me sirve para nada. Vale. Esto por aquí. ¡Ya está! Lo tenemos. Increíble. Esto ya es otra cosa. Vale. Pero nosotros. Es que nosotros queremos más. Nosotros no queremos parar. Y ahora por ejemplo. Tenemos una cosa que está súper chula. Que es el nav link. El nav link. Vale. Es algo súper guay. Que tampoco me importa. Podría. Podría importarme. De acuerdo. Vale. Vamos a importarlo por aquí. El nav link. Nos permite. ¿Cómo explicarlo? Nos permite. O sea. Al final. Deberías de usar nav link. En vez de link. Cuando estés en. Una barra de navegación. Por eso de que es un link. Para la nav bar. ¿Vale? En plan. La definición del nombre. El nombre. Bueno. Lo. Lo que transmite el nombre. Pero es que. Además. Lo que nos permite. Es. El. Active. En plan. ¿Cómo? ¿Cómo lo explico? Tío. No sé explicarlo. O sea. Si la ruta que aparece aquí. Es products. Que aparezca. Products. Resaltado. ¿No? O sea. Saber si está activa. Esa ruta. Uf. Muy bien tirada. Me ha tirado genial. Ahora lo veréis. ¿Vale? Pero sí. Pero sí. Vale. Entonces vamos a sustituirlos. Todo por el nav link. Vamos a ver. Que sigue funcionando. Vamos a volarnos. Por aquí esto. Pero ahora vamos a ver la peculiaridad. ¿Veis? Sigue funcionando. Todo correcto. ¿Vale? Todo perfecto. Y súper bien. Vale. Ahora nos podemos venir aquí. Y decirle. Class name. Nos tiramos la de. La función flecha. ¿Por qué me ha tirado la de la función flecha? ¿Por qué no? Y dentro de la función flecha. Aquí nos tenemos que tirar. Is active. Y is pen. Y entonces tú aquí ya te dices. Is is active. En plan. Is is active. Ponle. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué se me ocurre? Hacemos lo más típico. Un bold. ¿No? Font bold. O que se agrande el texto. Podríamos hacer que se agrandara un poco. Podríamos hacerle un scale. Bueno. Es que lo del scale. Meje. Creo que es 105. Con eso se agrandará. Debería. Vale. Si no. Si está pending. Está muy chulo. Lo del si está pending. Esto es. Si no. Is is pending. Nada. No sé qué tal. Sería. Por ejemplo. Font. Font no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Underline. Por ejemplo. Me estoy mintando todo. ¿Vale? No pasa nada. Y. Si no. Comillas. Comillas. ¿Vale? Como que nada. Amor para todo el mundo. ¿Vale? Bueno. En el si no. Lo que podríamos hacer es cambiar como el color del nav link. Entre muchas cosas. ¿Vale? Y. Esto sería ponerlo por cada uno de estos. Ahora veremos como optimizar todo esto. No rayes. ¿Vale? Pero esto sería ponerlo pues en cada nav link. Todo. Pondría. Pam. Y. Pam. Y luego. Format document. Vale. Pam. ¿Vale? Y pues. Como estáis viendo. Se va cambiando. Esto es increíble. ¿Veis? Y aparece activo. ¿No? Como que está bold. Está activo. Está. Cada vez está genial. Está mejor la cosa. ¿No? Efectivamente. Vale. Pero. Pero. Que podríamos. Esto lo podemos mejorar aún más. ¿Vale? Entre muchas cosas. Vale. Ehm. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Vale. Yo aquí. Suelo hacer. A lo mejor. No es lo mejor. Suelo hacer una carpeta helpers. Dentro de la carpeta helpers. Yo me tiro la de crear. Un routest. T. 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 la tiro yo así, por favor, así, y aquí me defino yo la de label, dos puntos, home, ¿no? y aquí path, estos son nombres que me tiro yo y ya está, no os halléis, home ascas, ¿vale? y esto por aquí, copiamos y pegamos un par de veces, ¿vale? y ahora en vez de home es about, about, products, o sea, un diccionario de toda la vida, vamos, sin más, ya os digo que se podrían hacer mil cosas para optimizarlo, pero esta es una forma sencilla de hacerlo yo, nos venimos al navbar, minimizamos por aquí, bueno, minimizamos el ul, ya, toma el prosaco, bueno, minimizamos el ul, no lo minimizamos, abrimos el ul, vale, me voy a volar todos estos de aquí, vale, vale, y, 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 ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, vale, vamos a hacer lo siguiente, abrimos por aquí llaves, ya vamos a nuestra constante roads y hacemos un map por aquí, vale, perfectísimo, perfectísimo, a ver, podríamos hacerlo muchísimo mejor haciéndolo así y ahora metiendo el li aquí dentro, vale, formateamos para que todo se vea súper bonito y aquí donde pone home es donde pondríamos la label que podemos, podemos hacer aquí dentro directamente de su estructuración, o sea, podríamos hacer esto, podríamos hacer road y luego hacer road.label, ¿no?, ya que estamos directamente hacemos label y para ya, pues, o sea, ser productivos y a utilizar todas las funcionalidades que te ofrece, que te ofrece javascript, pues, no la tiramos así y aquí en el to sería, pues, poner la path, bien, entonces tendríamos el mismo resultado en muchas menos líneas y con código, a mi parecer, más entendible, ¿no?, vale, como podemos estar viendo, ah, porque ha petado home, porque le he puesto algo extraño, si le he puesto en el path home, digo, ha petado, porque no existe esta ruta, eso también lo tenemos que ver, joder, en plan, joder, justo me ha servido para eso, vale, perfecto, pues vamos a ver qué es lo que pasa si tú pones una ruta que no existe, o sea, si pones esto, para que no te salga esto, vale, como, es lo que podemos hacer, vale, podríamos hacer o un error boundary o un error element, vamos a hacer un error element porque es mucho más fácil, porque te lo da ya la librería, sin más, entonces creamos por aquí una página que va a ser, pues, not found page, vale, vale, por aquí, y esto por aquí, vale, y esto por aquí, y pues vamos a hacer lo típico que podría ser, vale, como lo estamos cargando en el layout, bueno, es que podríamos hacerlo de muchas maneras, de muchas formas, lo voy a cargar como error element en la ruta raíz, yo creo, sí, tiene pinta que voy a hacer eso, sí voy a hacerlo, efectivamente, vale, entonces aquí lo que podríamos hacer es directamente, podemos hacer una sección, vale, le ponemos class name, le decimos, we this pool, we this screen, y, bueno, sí, we this también le vamos a poner screen, o sea, no pasa nada, creo que no pasa nada, ahora, a lo mejor me la estoy tirando, pero creo que no pasa nada, y le vamos a poner flex, justify center, items, etc., y nos vamos a venir aquí, vamos a crear un texto que va a ser 404, eh, es que sé inglés, pero hasta cierto punto, sabes, o sea, tampoco me la voy a tirar de, soy el que sabe más inglés, eh, pica, la pierna, eh, el recurso, no sé, no, es que no me salía recurso, sabes, o sea, the resource, the resource, or resource was not found, da igual, eh, ah, 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 tenemos que hacer es, con la página ya creada, nos venimos a aptsx, nos venimos, podéis ponerlo debajo de children, yo lo voy a poner arriba, dejar children abajo, y podemos poner, en caso de error, o sea, error element, por aquí, lo que quiero que hagas es que, la homepage, no, no creo que es la homepage, que me pongas not font page, vale, entonces, en caso de que, esto fuera, de que ahora busques esto, pues te aparecería, 404, the resource was not font, vale, aquí podría estar en mayúscula esto, pero, bueno, podría estar todo incluso en mayúscula, y no ser font bold, sino ser medium, a ver, como queda en medium, en medium queda como muy triste, tío, en semi bold, vale, bien, si, bien, me, 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 me vende, me vende, me vende, me vende, me vende, vale, podríamos ponerle un, un, stay back, me vende, ay, 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 ahora aquí, sí que podríamos utilizar, por ejemplo, un link, tío, te vas a importar, tío, que le pasa al, oh, no me le importa, tío, que le pasa al react-router-dom, eh, from react-router-dom, vale, formateamos, no voy a poder formatear, porque está todo mal cerrado, a ver, sí, y aquí sería, eh, 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 return to the home page, return to the home, formateamos, vale, muy bien formateado, vale, ves, y ahora ya, le ponemos tío, 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 aquí, flex, call y aquí gap elemento 4 y a esto le podemos poner lo tengo todo papi lo tengo todo, es lo típico le podemos poner underline hover hover underline esto tiene pointer entonces y podemos ponerle un un windows punto y aquí va si es que me la sé toda esto así, esto como lo renderiza uff que mal lo renderiza, no me gusta, no gusta nada está cero y regresaríamos a la home page perfecto, perfecto, vamos mejorando vamos mejorando la cosita una cosa que quería ver, que justo se me ha ocurrido es que a lo mejor aquí podemos ponerle que los que no que tengan el texto en grey como que no como que no tengas ganas de pulsarlo como que esté desactivado chulo pero que chulo prim está muy chulo, me vas a decir que no está verdaderamente guapo está de maravilla vale, se me ocurre se me ocurre que claro aquí por ejemplo podríamos tener esto también podría ser flex entre muchas cosas ¿por qué? porque vamos a poner un logo un logo que en este caso va a ser un h2 que vamos a poner esto va a ser store ¿no? store store routing no puedo porque soy bobo tío tenía que haber hecho esto en el de arriba probablemente ¿verdad? ¿hay algún problema con que lo haga arriba? creo que no te diría a priori a priori no así que lo voy a hacer arriba a priori lo que te digo yo pero a priori me tintea lo hacemos aquí ya está otra raíz a ver a ver podríamos solucionar eso poniendo un header que también estaría bien en el layout pero que no me voy a complicar casi está bien está muy bien tenemos home tenemos about y tenemos products bien ¿cuál sería el siguiente caso? vamos a ver no rutas anidadas sino como hermanas porque las anidadas son las que están dentro de otras que en verdad ya las hemos visto porque si nos venimos a nuestro app TSX y nos venimos ahí me pica un ojo arrancar y nos venimos aquí ¿vale? nosotros ya hemos anidado dentro de la ruta tal hemos anidado tal lo que pasa es que a lo mejor no es así como tan tan anidado como parece luego luego hacemos una ruta anidada mejor a ver que se me ocurra luego hacemos una una ruta anidada mejor así vale vamos a hacer rutas hermanas pero por ID no me he explicado ¿vale? pero o sea vamos a hacer que cuando que bueno que aparezca ahora una lista de productos y que cuando te vengas aquí y pongas uno por ejemplo te lleve al producto uno y vamos a usar una cosa que está por aquí que es lo de es una especie una especie es una especie de lazy loading bueno una especie no es es un lazy loading ¿vale? que es esto de aquí ¿vale? y en este caso ah te iba a decir usa rutas anidadas no no usa rutas anidadas es que es el path principal vale pues eso vamos a usar el el ah lazy loading entonces vamos a hacer por aquí una carpeta que va a ser me la voy a inventar oye ya me la voy a inventar ya services por aquí vamos a crear el servicio productos ¿vale? por ejemplo ¿no? podemos usar fetch podemos usar axios pero por no instalar axios vamos a usar fetch te lo dice el papi eh eh y lo que si que vamos a tener que hacer es yo la suelo crear fuera vamos a utilizar react router dom ¿vale? que vamos a poner aquí database por ejemplo poner algo y dentro vamos a poner db.json para el que no sepa que es react router dom es en si a partir de un jason hacer una base de datos mock fake ¿sabes? se lo tiene todo claro un mock es fake obviamente porque es para probar eh jason pero bueno si se me ha entendido esto de aquí vale y nos venimos aquí ay 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 me pica todo vale lo instalamos y os quería enseñar un ejemplo pero bueno el ejemplo lo hago yo y ya está eh hacemos aquí uy que he hecho un array hacemos un objeto eh definimos una ruta que podría ser routers por poner un ejemplo y este va a contener routers si me está yendo la olla products vamos a hacer una base de datos de productos ¿no? vamos a hacer una tabla o una colección bueno como queráis ver hombre tabla o colección da igual o sea como queráis ver bueno no da igual son diferentes pero aquí como lo queráis ver eh vale y estos products van a tener dentro un elemento van a tener un id vale pero ah si 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 está bien vale que va a ser 0 bueno 0 no 1 0 ahora yo soy bobo o algo eh ¿qué te pasa a ti? ¿estás bien? trae link coma ah trae link coma ¿no? ¿te gusta? ¿por qué no te gusta? o sea si voy a poner más cosas ah vale es que se está volviendo loco vale eh vale nombre del producto ¿no? podríamos poner product name vale vale y vamos a poner que vendemos que vendemos una t-shirt ¿no? una t-shirt eh with bueno iba a decir con un estampado de los ángeles no sé qué tal no una t-shirt secas vamos a ponerle uy me falta la coma vamos a ponerle que esto tenga un price no lo he instalado a todo esto el JSON bueno no hace falta que lo instale porque ya lo tendré instalado pero si no os lo instaláis vale npm install json server más instalarlo de forma global o sea porque es un utilitario al final global es menos g creo o sea es npm instalar a ver está por aquí menos g esto vale instalarlo de manera global porque al final es un utilitario tú haces esto literalmente ya tienes corriendo la base de datos fake vale esto de aquí fuera entonces entonces vamos a crear la base de datos fake en el que vamos a poner a tener name price podría buscar una imagen sí podría buscar una imagen y enrollarme más pero vamos a hacerlo por ahora así ¿sabes? o sea ahí vamos a ponerle precio ¿cuánto cuesta una camiseta? 15.56 vale y son euros o sea ¿no os rayéis? son euros vale ya la copiamos y pegamos esto uy ¿qué ha pasado? ¿pepi? no se imita ok 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 vale y vamos a vender más cosas ¿no? vamos a o podríamos ponerle algo que estaría chulo sí luego lo miramos porque nos puede servir para otra cosa también category es que se me estaba ocurriendo a una cosita y le podemos poner estos clouds la categoría de ropa ¿no? esto por aquí pam pam uy creo que puedo hacer format document así que no hay ningún problema mientras puedo hacer format puedo hacerlo perfecto bien entonces ahora en vez de t-shirt por ejemplo podría ser un mueble ¿no? un furniture vamos a poner un furniture que podría costar 40 pavos vale y va a ser una mesa gaming vale y vamos a poner aquí otro otro furniture vale y que sea en vez de una mesa gaming una silla gaming oh pero lo estoy poniendo en gaming en gaming table vale gaming chile vale esto por aquí ponemos ¿cuánto puedo costar eso? 100 euros por segundo entre los que nada digo hay una mesa 210 de estas que se elevan y todo ah ah de esas sí esto por aquí aquí ponemos 3 y aquí ponemos 4 vale y aquí en vez de clothes bueno furniture y furniture y pues podemos hacer otra que sea beauty ¿no? belleza y vendemos shampoo shampoo y el shampoo ¿cuánto cuesta? cuesta pues 3 euros vale perfecto perfectísimo bien entonces si ahora hacemos lo dicho json server guion guion guat ahí nos escribimos guat y buscamos la carpeta database y dentro de json ya tenemos corriendo por ahí nuestra base de datos en el puerto 3000 en el puerto estamos en el mismo puerto vale y pues ahí tendríamos esto es lo que nos devolvería cuando haces fecha a esta bueno cuando haces una petición a esta endpoint vale perfecto ahora ¿qué es lo que tendríamos que hacer? prosiguiendo por aquí deberíamos de crear un servicio que nos trajera los productos ¿vale? y ahora veremos una cosa súper chula pero antes claro como estamos utilizando uy esto no como estamos utilizando TypeScript hay que crear una carpeta models y hay que crear por aquí que ponga product product .ts ahí y aquí vamos a hacer sport product muy bien vale por aquí y nada vamos a hacer por aquí id que sea number ¿estás bien? sport perdón interface id que sea number name de producto que sea string price que sea number y como se llamaba el otro category no se como he escrito category espero haber escrito category que también sea yo lo espero con toda mi alma category si he escrito genial es una marrilla vale tenemos creado nuestro modelo este ya lo puedo chapar que te den pa'l pelo vale y nos venimos aquí sencillo y hacemos sport const podemos hacer aquí un const const base url es igual a esto aquí vale para este servicio en concreto ala ala que sabes lo que se ha copiado mi cara se ha copiado vale perfecto esto hacemos así formateamos encanta formatear es lo que más me gusta en mi vida es formatear vale aquí hacemos vamos a llamarla get all products get all products vale muy bien y esto va a ser asíncrono vale porque es una petición asíncrona y le vamos a decir const data es igual a await page baseware lo tiene todo increíble ya está perfecto muchas gracias y esto que te lo devuelva así por ejemplo data.j son tan vale perfecto esto es una maravilla del señor en un momento lo tenemos vale y ahora este get all products si nos venimos a bueno podríamos directamente hacer toda la parafernalia ¿cuál sería hacer toda la parafernalia? no venimos a profits page vale se pueden hacer muchas cosas vale muchísimas podrías usar ese wr si quieres pero a ver lo más típico que podrías hacer es use effect que vienes aquí manejas el estado directamente en el componente o sea te creas por aquí un const product se la está tirando hoy a mi me gusta más aquí poner la mequilla de array y la vainita esta no sé por qué a mi me gusta más vale yo prefiero hacer esto bien y aquí le dices que cuando renderice el componente pues que cargue los productos o sea espérate tendrías que hacer un const es que claro espérate espérate esto no es tan tan sencillo tendrías que hacer algo así como o haces aquí otra función más que englobe ya el servicio que acabas de hacer que no sería lo ideal la verdad get all products vamos a poner un then y tú aquí le dices que cuando devuelva los productos uy uy estoy haciendo así que cuando te devuelva los productos se tienen los productos y le dices que pues te los liste aquí malamente vale o sea products page esto podemos meterlo en un h bueno o si un h1 ya restamos si me tengo que volar algo pues ponemos un h2 products ¿no? abajo podemos poner aquí una lista podemos hacer un pull que tenga dentro no sé cuánto el lead míralo míralo product y le podemos decir aquí que nos imprima la lista de productos ¿no? que nos esto en vez de así podemos hacerlo así y nos imprima un early y nos imprima un early ¿Y cómo hacemos ese Lazy Loading? ¿Qué nos ahorramos con el Lazy Loading? Pues ahora lo veis Nos venimos aquí al APPTSX y nos venimos A nuestro Product Page Nos venimos aquí al Y le ponemos Vale, podemos tirar por poner Lazy O podemos poner directamente Loader Y en este Loader Hacemos la detalle Esto me lo estoy ya inventando Aquí ya vamos modo invención Porque encima lo he puesto mal Esto será Es una función ánima Entonces será así Es una función ánima Es una función flechada Sigo, de igual Se me entiende ¿Qué te pasa? Un expected method loader No, lo pongo un expected Es porque no te he rellenado Sí, será porque no te he rellenado Vamos a creer que es porque no lo he rellenado Y entonces ahora me puedo poner aquí Y decirle Const products Es igual a Await Get all products Produce Es que soy de lo que no hay ¿Qué? ¿Qué te pasa? It's a promise It's a promise Vale, ahora sí Vale, ahora va funcionando Vale, perfecto Muy bien Y pues nada Return To this O sea Sí Exactamente Sí Return this Sí Perfecto Vale Vamos a ver si funciona Vale, pues ahora no vamos a ver ningún cambio O sea, bueno Sí vamos a ver O sea Todo esto nos lo comentamos A ver Todo esto lo comentamos Claro, esto ya No va a ir bien Porque no le va a gustar un pelo Vale Eso es porque no tenemos creado Un elemento de error Para la página Creo Vale, pero bueno Eso me da igual Eso no tengo ningún Ningún problema A ver, espérate Es que quiero ver que lo esté haciendo bien Porque esto es más Ya improvisación Esto por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ah Vamos a buscar el loader Lo loader Por aquí Pam Lo estoy haciendo bien ¿Dónde estás? Baby Baby Where are you? Here Ok, ok Vale Sí, lo estoy haciendo Magnífico Es que lo estoy haciendo Pero Magnífico Magnífico Vale Y eso lo metes en un objeto Por la cara ¿No? Es porque quieres Sin más Es porque quieres ¿No? Sí, por la cara Se la ha tirado por la cara No, jato Ya está Da igual Da igual O sea No, no me rayo Por eso Bueno, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es sencillo Venimos por aquí Const Ahí se va Const Products Secas O sea Products Y le decimos Que Use Loader Loader Data ¿Qué? Te lo va a importar a ti A solo Porque a mí no Entonces nada Nos venimos aquí A import Le decimos Use Loader Data From React Reactor Formating For here Le dices Oh, what is happening Es a type Oh, no ¿Pero esto funciona? Sí, está funcionando Solo que está bobo Si está bobo Yo no puedo hacer nada Y le tengo que decir Que esto que me voy a devolver Es un array De Productos Esto que Yo, yo, yo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Prim Expectant type Argument Vacío, vacío A ver No Espérate ¿Qué me está contando? Control Está funcionando O sea No os rayéis Porque está funcionando Control Vamos a buscar Por aquí Use Loader Data Yo no veo que lo voy a decir Ningún argumento Ayuda el ron A lo mejor es por eso Por lo que lo meten Vamos a probar Sí ¿Por qué no? Probablemente sea eso Const Products Sí, sé escribir Produits Así va Y aquí Return Y pica un nariz Un montón Y le decimos que no Return Un products Así Formateamos Venimos aquí Le decimos Que esto nos lo salga Así Formateamos igual Le decimos que esto va a ser Fuera 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 Sí Products Dos No existes Of type No Vale Y a esto le puedo decir Que tú eres de tipo Que tú eres de tipo Me pica todo Eh Bueno A ti no Use later As 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 No O sea Sí que podría Supongo que sí que podría O sea Creo que puedo decirle Products Eh Pro Si no se escribió Tío Da igual Esto por aquí Es de tipo Array Of Product ¿Verdad? ¿Qué te pasa a ti? Type No Es nota Si no Type Product Product Vale Vale O sea Espérate Si es Null Eh Red vacío ¿No? Sería O sea O sea Produce Array vacío A ver ¿Qué te pasa a ti? Type Produce Never Es no Type Eh Product Missing Type Esto va a matar a puños Vamos a hacerlo de otra forma Vamos a hacer Así Ahora ya me pego Ya la inventada Padre O sea Cojo así ¿Vale? Así Y le digo que esto ¿Te gusta? Eh Eh No Esto Si 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 Vale As Array Of Vale A ver si se queda tranquilo Tío No lo mejor Hay que hacer un as Pero bueno Hay veces en las que Lo mejor Es esto Vale Y aquí pues podríamos Ya pasar más Específicos Escénicos Y todo lo que tú quieras Product Format Document Ale Ahora lo autoremos Entonces esto ya lo podemos quitar Lo podemos quitar Esto también de aquí Y pues estamos usando una especie de Lazy Loading De este Míralo ahí Míralo ahí Sí Ahora me ponemos aquí ¿Por qué no cargas? Cerrón ¿Qué error me das? Eh Es no tan a function ¿Cómo es? Uy Uy Que raro es esto Voy a hacer esto A ver Ah vale Que no lo cambié aquí Sigo De igual De igual Sigo ¿Qué está ocurriendo? Bueno Conclusión final Así vamos a dejar el loader ¿Vale? Con que nos devuelva El servicio que hemos creado Y aquí lo que le decimos Es lo siguiente Le decimos Usa Lo que haya guardado El loader O sea Solo nos está devolviendo esto Pues solo coge eso Y decimos Como si fuera Un array de productos Que no es como si fuera Lo es ¿Vale? Y que si no Me pues Que cargues un array En products Para que esto no se quede vacío Y pues te cargue algo igualmente Y ya lo tenemos ¿No? Entonces no estás dando error Porque en algún sitio Está dando error Age Shields all have unique key prop en nav ¿Vale? Esto es una cosa que nos ha olvidado Y que es importante igualmente Que es Aquí En el lib Que es el hijo Ponerle de aquí El Tenía que haber puesto algo Pero podría ponerle directamente la path Que entiendo que estará bien ¿Vale? Y aquí ya no habrían problemas Por ese lado Y luego Product page Vale Eso aquí tampoco lo he puesto O sea Aquí Habría que poner un Class name No Un key Que sea Product ID Por ejemplo Y ya está Y sin más Vale Ahí lo tenemos Díselo Prim Díselo Díselo Prim Mira, mira, mira Pum 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 Me encanta Me encanta It's amazing Está bien Está muy bien Vale Ahora A lo que veníamos a hacer A mí ya se me ha ido la olla O sea Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es que nos lleve a la preview De este producto ¿No? Para por ejemplo Ver el precio Y la categoría Ponte Por ejemplo ¿Cómo hacemos Eso? Sencillo Bueno Entre comillas Vale Para hacer eso Pues crearíamos Otra ruta más Por aquí Y sería Products Dos puntos Id ¿Vale? Muy en cuenta Lo que tengamos aquí puesto O sea Si es id O si es eso ¿Vale? Algo que tenga sentido Por ejemplo id Y le vamos a decir Que lo que queremos Me pica todo Y le vamos a decir Que lo que queremos hacer Es que nos cargue Otra página Que vamos a tener por aquí Que va a ser Product preview Product preview Suena muy bien Product Preview Preview page Vale Abusamos Ay ¿Esto qué es? Abusamos del Cago con todo Abusamos del Debo Abusamos Rcfe Vale No sé que estaba escribiendo Bueno Store routing Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale Podríamos hacer esto Por ejemplo Podríamos decirle Que nos dé El id De por ejemplo Use params Que no me lo va a importar ¿Por qué? Ah Está aquí Porque no quiere Import Vale From React Router Dom Ah Esto va a hacer User no Use use Para mí Vale Formateamos data Le decimos Que nos imprima El id Vale Formate ¿Qué te pasa aquí? ¿Estás bien? Esto Esto es que Querrá Mora de madre Ahora ya está Sí Vale Lo tenemos ahí Vale Y entonces Y entonces Lo que deberíamos hacer Es Cuando En la product page Ponemos cada uno de los productos Deberíamos Envolverlo en un link ¿No? Deberíamos hacer link Que no se va a importar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a importar? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a importar? Hombre Si puedo no importarme O sea Es Estoy Pero no me importo ¿Vale? Y le decimos Que nos Navegue Hacia Product ID ¿Qué product ID? Fuera Bueno Fuera Entre comillas Aquí le pondríamos La ruta Que bueno Ya que estamos Podríamos hacer Routes En la posición 0 En la posición 0 No es la posición 2 Creo Punto Path ¿Vale? Si a lo mejor no entendéis Pero si O sea Es que aquí La posición 2 Que es product O sea Products barra Tal Lo que sea O sea Products barra 1 Y que te dé el producto 1 Entonces Efectivamente Vale Esto está bien Entonces si yo lo vengo aquí Product barra 1 Soy bobo Me falta la barra aquí En medio Vale Bien Formateamos Si yo me vengo ahora aquí Y volvemos a products ¿Vale? Y nos venimos A shampoo Como estáis viendo Como estáis viendo Porque pone products No me pone ID Se me ha quedado Me ha quedado loco ¿Qué? ¿Qué estás cargando? Ah Joder Que no me hizo un soy Aquí Aquí tenemos que poner Products preview Products preview page Vale Establecemos el elemento Products preview page Y Ahora Como estamos viendo Nos aparece la ID 4 ¿No? Si volvemos aquí Y nos volvemos a gaming chair Nos aparece la ID 3 Nos volvemos aquí Nos volvemos a shampoo 4 Gaming table 2 ¿Vale? Como estáis viendo Pues nos está cargando La ID que le estábamos pasando Y entonces aquí lo que podríamos hacer Es hacer otra petición Desde aquí Con un use state Que guarde el resultado de la petición Y mostrarlo como la preview O podemos hacer lo mismo Que hemos hecho antes Y hacer el loader ese Que lo vamos a hacer Vamos a hacer súper chuli ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale Pues vamos a crear por aquí Dentro de nuestro product Un Uy Sport Uy Igual Esto lo mismo Y ahora Sport const Get product By ID Y aquí le pasamos ID Que va a ser de tipo Number Por ejemplo Y Farm al documento ¿Qué fue esto? ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien? Eso es lo que ha pasado Estaba Estaba como pensando Que es una función normal Y no lo es Ah, sí Vale Vale Eso ahí Perfecto Y nada Base url Más Comillas Comillas Ahí Fuera Barra Más Ahí ¿Vale? Por ejemplo Esto por aquí Y esto ya Vendría siendo Pues un product Y product .json Vale Bueno en verdad El product sería esto Porque ya sería el objeto Pero bueno Se entiende ¿Vale? Entonces Este get product By ID Podemos coger Ahora Podemos crear aquí Un loader De la misma manera De la misma manera De la misma forma Y Y Y Y Aquí cosas interesantes ¿Vale? No sé si saldrán Salen Salen Podemos recuperar Esto de aquí Y en nuestro caso Nuestro caso Queremos los params ¿Por qué? Como le estamos pasando La ID Como param Lo que podemos hacer Es Que el guacho este Devuelva lo siguiente Le podemos decir Await Await Get product By ID No se ha importado Ha querido importarse Vale Es porque me falta Un parámetro ¿No? Sí, sí Digo Me escribo Muy bien De loco Vale Entonces aquí podemos sacar Params Punto ID Sí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Argument of type string Undefined Parámetro Of type number If type Undefined No Vale Params Es que en verdad Me da un poco igual O sea Voy a ponerle Que sea obligatorio Por no hacer Toda la comprobación O sea Ahí ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien? Params ID Forbidden No assertion Argument of type strings No sé nada Es que claro Podría poner Comillas Comillas Y declaro esto ¿Cómo lo vamos a hacer así? Como string Si es que al final Da igual Que lo ponga como number Que lo ponga como string Porque aquí lo está parseando Aquí cuando estás Concatenándolo Al esto Lo estás transformando En string Entonces da igual Entonces lo pongo como string Le pongo aquí Si no No me cogería nada Bueno no Si no me cogería Todos los productos Pero bueno Como solo quiero Como buscaría solo por un producto No me pasaría nada Bien Entonces Esto lo que hace Es Devolvernos El El producto En función del ID Y ahora es el El mismo paso Que hemos hecho antes O sea Nos vendríamos al product review En vez de hacer Esto Y la lógica que habría detrás Para Bueno Que sería hacer un use effect Y un use state Para rescatar el producto Lo que haríamos Es directamente Coger y venir Y decir aquí Use Loader Data Y cogemos esto por aquí Lo ponemos por aquí Vale Aquí le decimos Que yo lo que quiero sacar De esto Es Bueno Ya lo estoy sacando directamente Es un product Y le digo Que Esto por aquí Le digo Product Esto lo puedo decir Que este tipo Product Bueno No se lo pongo Porque si no Me marea Es que aquí tendría que hacer Comprobaciones En verdad Hacerlo bien Vale Y que podemos hacer por aquí Podemos hacer aquí una section ¿No? Al final Porque como es una página y tal Una section Por aquí Podríamos Espérate Formate Ah bueno No sé Formate así y tal Vale Podríamos poner Article Article Category Y aquí podemos Product Punto Category Y aquí podemos poner El price Price Product Ahí, ahí, ahí Product.price ¿Vale? Formaremos data Y ahí lo tendríamos Entonces ahora si nos vamos a Shampoo, nos aparece artículo Shampoo price 3 Podemos ponerle incluso aquí un Dollar así Muy chulo, muy chulesco Está perfecto Vale, otra cosa Otra cosa que quería, bueno Que ya no quedan tantas cosas, o sea Más o menos tenemos un buen sistema de rutas Predefinido, o sea, podemos hacer Muchas cosas, podemos hacerlo de las categorías Que nos aparecieran como productos por categoría O algo así, ¿no? Podemos hacerlo de las categorías Las categorías, me parece Vale, ahora haremos lo de las categorías Pero antes, que es también importante Bueno, no es importante Está chulo saberlo Se pueden utilizar rutas relativas Y a quién me refiero con esto Pues que tú cuando utilizas el link Por ejemplo En nuestra página del Notephone Imagínate Que pues por lo que sea Estás aquí Y vas y Buscas un producto que no existe Aunque bueno, claro Es que claro, este te lo coge Si buscas un producto que no existe Esto habría que Que será prueba de errores Pero bueno Bueno, nada, nada, nada Entonces estamos bien Estamos bien O sea, yo La cosa era más Intentas hacer About Y una página que no existe ¿Vale? Pero es que tú a lo mejor Querías regresar al About Y ¿Sabes? No regresar al Al Homepage ¿Vale? ¿Cómo regresarías al About? Si quisieras regresar al About La cosa sería Venirte al Vale, espérate Escenifico la cosa ¿Vale? Tú imagínate que estás en la About Page ¿No? Y que Vete tú a saber Intentas acceder aquí ¿Vale? Y claro Aquí te dice Que te devuelve al Home Pero claro Tú a lo mejor No quieres ir al Home Tú lo que quieres es Volver atrás Volver al About ¿Cómo harías eso? Sencillo Bueno, sencillo Nos venimos a Pages Nos venimos a Not for Pages Y lo que vamos a hacer Es utilizar una ruta relativa ¿Qué es una ruta relativa? Pues le vamos a decir Que queríamos retroceder Como para atrás ¿No? En plan Dos veces Pero esto ¿Dónde nos llevaría? Vamos a verlo Return Back ¿No? Por ejemplo En vez de Return to Home Return Back Vale, esto lo pondríamos arriba ¿No? Que aparezca antes Que la del Home Entonces lo dicho Imaginaos que estamos en About ¿Qué tal? Vamos aquí y tal Vale, nos dice Return Back Pero esto no sigue llegando Al Home Page Porque esto es absoluto Esto de manera absoluta ¿Vale? ¿Cómo hacemos para hacer De forma relativa? Pues ponemos Relative Y aquí ponemos Path ¿Vale? Y así lo que conseguimos es Estamos en el About Y ponemos Estamos en el About ¿No? Estamos en el About Y ponemos Vale Y decimos Volvemos atrás Y volvemos a la About Page Brutal Brutal Vale Aquí tendríamos Nuestra Nuestros productos Que si me disculpáis Voy a decorarlos Porque me vuelvo loco Vamos a hacer aquí Una decoración sencilla Que sea Sabes que me sabe mal Que se vean tan feos ¿Dónde está esto? Products Page Y esto lo le voy a poner Un momento Vale Vale Y lo tenemos Y esto por aquí Y esto por aquí Puyo Puyo Y ya está. 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 He hecho. He hecho y así. Cuando sea chiquito. O sea, cuando se haga muy chiquito. Está alineado con el resto de cosas. Es increíble, tío. Soy Responsive Man. Y ya está. Y ya estaría. Y ya estaría. Sí, después sí, man. Espero que os haya gustado el tutorial de cómo hacer un sistema de enrutamiento básico con React Rotor.